El director de la agencia agraria San Román, Juan José Álvarez Delgado, ratificó su opinión acerca de la edición 2022 de la Feria Ganadera del Sur. Fue la peor feria de la historia por la mala conducción de personas, especialmente el presidente de la comisión. Así lo señaló a Foro TV, el también ex consejero de la provincia de Guancané. Bueno, ustedes saben que Pegasur es un evento ferial ganadero emblemático de nuestra región Puno, del sur del país y por qué no decir a nivel nacional. Y esta feria se realiza anualmente. Ahora, cuestión por la pandemia, se suspendió dos años y lamentablemente el comité que ha quedado para poder organizar este evento lo ha llevado a cabo muy mal, muy mal. Y es cuestión de persona, no creo tanto de la forma, el esquema, cómo hacer. Una persona sin criterio, una persona lamentablemente con desconocimiento de esta situación. Y pero nosotros como Dirección Regional Agraria y Agencia Agraria de Juliaca estamos empeñados para que mejore y vamos a hacer los reajustes necesarios para la elección de un nuevo comité. Pero el comité lo designa el sector agrario, la autoridad regional agraria y el gobierno regional. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se equivocan? Bueno, no, no. El tema es, como repito, es persona. Usted sabe que el mecanismo, los niveles, cómo se elige un comité establecido. Son bases, son términos de referencia. Tienen que reunir todas las condiciones, como dice el decreto número 650, de que los organizadores deben ser organizaciones de productores o productores individuales. Y a lo cual tienen que presentar toda su documentación para que acredite como tal y pueda ser elegido como tal. Y eso sale la resolución de la Dirección Regional Agraria para que autorice la ejecución y también reconozca al comité elegido. Fegasur 2022 ha sido un fracaso, una decepción. ¿Cuáles fueron las fallas más graves, más delicadas? Bueno, una de las fallas más latentes ha sido que el presidente del comité comenzó a desconocer a su propia directiva. Él se convirtió en el secretario, tesorero y principalmente el comisario. El comisario es la autoría máxima, por ejemplo, para calificación, juzgamiento del ganado. Si no hay comisario, no hay lugares, no hay puestos, no hay calificación de ganado. Por tanto, no habría ninguna premiación. Entonces, nosotros hemos restituido la autoría del comisario y en consideración, en respeto de los productores que ya estaban en campo ferial, no podíamos decir, porque yo tuve la opinión de cancelar esta feria, porque ya se estaban viendo las irregularidades que estaban habiendo. Y otro de los temas es que un poco que se está tergiversando la feria. Ya se está convirtiendo una feria más mercantil que ganadero. Entonces, todas esas cosas hay que corregirlas, que lamentablemente se venía arrastrando ya esta situación. ¿Es cierto que el presidente del comité agredió físicamente al comisario? Por ejemplo, eso es lo que ha quedado. Por eso le digo que este, mire, yo tengo una percepción de que es una cuestión de persona. Es igual que cuando elegimos a un congresista o cuando elegimos a una autoridad, ahí nos muestra la mejor cara y cuando llega al cargo es otra cara, es otra decepción que se ve, ¿no? Es muy parecido que ha pasado, porque esta feria, ojo, que tiene más de 50 años y nunca ha ocurrido como ahora lo que ha ocurrido. Y por eso estamos muy, muy preocupados. Y lo que es peor, este señor se fue a Lima y el ministro le dijo, o le haya dicho, ¿qué será? Que le va a traer 10 tractores para premiarlos a los productores. También saqueó del gobierno regional que va a poner un tractor. Y por su conducta, por su forma de ser, muy probablemente que todo esto se canceló. Al final no hubo ni un tractor. No hubo ni un tractor, pero que felizmente el gobierno regional, mediante sus proyectos de pradera, pexa y otros proyectos, han dado los incentivos, los premios a los que corresponden las diferentes especies ganaderas. Pero ningún tractor. No, ningún tractor. ¿Y cuántas cabezas de ganado llegaron a entrar? Porque era increíble que se inauguraba la feria sin ninguna cabeza de ganado. Sí, bueno, estuvo al final, bueno, como le digo, ya comenzó con esos problemas. Y felizmente los productores estuvieron llegando y ya se estaba mostrando la problemática. Yo tuve la opinión y mandé un informe para que esta feria se dé por concluido por estas irregularidades. Pero paulatinamente se presentaron los productores, tuvieron alpacas, llamas, vacunos, ovinos. Y bueno, de alguna manera se pobló el campo ferial. Ojalá que esto se corrige y mejore y que no vuelva a ocurrir, doctor Álvarez. Es lo que deseamos porque, repito, que esta es una feria emblemática de nuestra región Puno, donde se ve, pues, es como una vitrina mostrar los adelantos de nuestras diferentes especies que tenemos en el campo.